Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir las 3 cajas más caras del evento porque estoy rayado, tenía que decirlo, esta caja la francesa no está mal, está guay, la de King Defense algo nos ha dado pero esta chicos y chicas la más cara, 350 pavos de caja y yo solo he visto que si las tagas, que si el navaja este una deagle de 83 pavos pero que me he gastado 350 así que en el video del día de hoy vamos a ver si merecen la pena o son basura os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal yo recuerdo chicos y chicas que hay actualmente 4 sorteos activos con el código de depósito black en este caso hay de 5, de 10, de 20 y sorteo de depósito de 90 dólares os recuerdo que hay 3 lores y lo mejor es que si participáis en este podéis participar en el resto de manera gratuita fijaros que quedan poquitas plazas, este 50, a este 40 y a este 200 así que corre antes de que se acaben pero no os preocupéis que pondré más, así que nada, vamos a analizar cada caja chicos y chicas de este evento en cuanto a las cajas caras vale, aquí que me ha tocado, bueno me ha tocado la Vulcan, he visto Falcion, o sea probabilidades no son demasiado bajas he visto Bayonetas, el Tiger Tooth y por supuesto todo lo que hay aquí, que si te toca la USP Kill Confirmate en Factory New está de puta madre, por el resto creo que los guantes pero ni de coña nada de aquí, el Bowie tampoco así que vamos a hacer batallas, 2 vs 2, 10 cajas, vendí todo lo que nos tocó el día de ayer porque lo dicho, llevo una rayada monumental con estas cajas y no quiero que si probéis esta caja os estampéis quiero que sepáis a lo que vais, así que como vais a ver chicos y chicas son 10 cajas por cada uno, 40 en total y necesitamos si o si ganar una de las dos primeras batallas para hacer la final legendaria así que vamos al lío, vamos a ver que es lo que ocurre de momento, primera aperturita, menos mal que la Player 2 nos ha salido Factory New vamos a ver también cuá... ¿qué? bueno, esto no me lo esperaba, a ver, este comienzo de vídeo no me lo esperaba, pero ¿qué cojones? iba a decir, vamos a ver cuántos hits hay en total de momento, 1, 2, 3 por supuesto a Player 2 hostia, ese es el Bowie, mira, el que decía que no lo habíamos visto, ¿cómo ha empezado esto? vale, cada uno de nosotros para que la batalla sea rentable debería alcanzar los 2.100 dólares nosotros lo hemos pasado y los otros telita ojito que la francesa va a ser la caja porque desde luego ya con ese carambit me ha dado más que todo lo que ha abierto en la caja de 350 pavos la madre que me parió, no me esperaba para nada empezar así, la Virgen vale, bueno, depende del estado, 70, 54 luego lo dicho, analizaremos cuántos hits han habido en 40 mira, me ha tocado el Good, que es lo más normal ellos no van a llegar ni de coña, a no ser que les toque el carambito, alguna barbaridad ahí lo tenemos, no van a llegar así que bueno, un poquito, a ver, la batalla debería ser de 4.200 en total y ha sido 4.600, nos da la gol a la vez que ya la tenemos podemos hacer con ella lo que quieras vale, hemos tenido 1 hit, 2, 3, 4, 5 5 por aquí, o sea, vale, perfecto y aquí hemos tenido 1, 2, 3, 4 hemos tenido 9 hits en 40 cajas ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal ok, pues ahora toca ver la de 240 pavos aquí que me ha tocado, la Fuel Injector, la Bluesport la Jorro no la he catado, la Fexeper no la he catado Welcome Menos, Medusa Menos de aquí, no sé si en esta era la que me tocaba el Falcion ahora que lo pienso porque tiene 3%, a lo mejor no era la de 100 era en esta el Bowie pero de aquí, nada de esto, olvidaros, olvidaros el doble de dinero invertido en esta batalla espero que la disfrutéis mira, el Falcion, ahí lo tenemos 577 pavos en la primera tirada, venga aquí hay que remontar, chicos aquí no hay que venirse abajo segunda tirada, ni tan mal ni tan mal claro, aquí el caso que te toque la Fuel Injector en buen estado yo hoy estoy flipando bueno, vamos a ver cómo continúa porque esto ya sabéis cómo va Containment Bridge, fijaros 400 pavos en Factory New muchos hits de momento los que estamos teniendo espero que esté en mal estado vale, perfecto Bluesport, bien ¿cuánto sacamos? no sacamos tanto para una caja de tanto dinero no sacamos tanto de nuevo el Falcion perfecto la Containment la ha salido en mal estado perfecto venga, por favor, por favor, por favor ganar esto sería hiper importante la Bluesport vale lo mismo que las Tagas que lo he dicho que te toque unas Tagas y que palmes la mitad es duro de cojones la Fuel Injector creo que está vale, pensaba que estaba en mejor estado la mía vale, chicos seguimos más o menos en tranquilidad más o menos, digo porque nos pueden remontar por cierto 4800 vale, ya está 4800 era lo que debíamos haber sacado cada uno para que la batalla hubiese sido rentable vale y no lo ha sido o sea, ha sido rentable porque hemos ganado evidentemente vale, aquí habrá habido 1, 2 gitardo este 900 pavos vale, yo he tenido 2 3 4 y 5 vale y aquí hemos tenido 1 2 2 hits creo que 2 hits por lo tanto 7 la primera ha tenido 9 la segunda ha tenido 7 y en teoría esta caja es peor así que yo me iría a la de 100 pavos vale pues tú no de ir a a lo gordo chavales tú no de ir a lo gordo la príncipe también la tenemos así que podemos hacer un poco el travieso y son 3500 pavos lo que tenemos que poner ¿no? y tenemos el arabesco dorado así que ya el vídeo de puta madre ¿me entendéis? ya el vídeo de puta madre ahora es aquí ¿qué diríais? ¿underdog? he ganado 2 en clásico ah no que tenemos que analizar la caja tú irlo pensando irlo pensando vale, vamos a analizar la caja lo he dicho puta mierda la caja o sea a mí me ha tocado estas dos la jet también me ha tocado la containment bridge por supuesto creo que la princeton nunca me ha tocado la vulcan me ha tocado el navaja me ha tocado la saga me ha tocado pero lo he dicho creo que posiblemente esta sea la peor caja de evento de la historia yo normalmente cuando he abierto cajas muy caras la probabilidad de gamble es como una moneda al aire ¿sabéis? o puede salir o muy bien o muy mal pereja aquí es como que hay demasiada mal ¿sabes? a lo mejor de 10 aperturas todos son rentables y para apostarte 350 pavos eso es una puñetera santísima barbaridad yo voy a seguir a lo que vamos chavales voy a darle modo clásico y que sea lo que Dios quiera al menos creo que hemos salvado bastante el bid en rentabilidad si perdemos así que venga vamos al lío de momento depende del estado más o menos igual con ¿qué? 500 pavos una prinsing va toma 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 1400 de nuevo pero solo le he ganado ¿cómo que 400 pavos esto? vale flip knife flip knife flip knife vale luego lo dicho analizamos cuántas aperturas han sido rentables pero es que esto es una puta idea de olla cada uno debería sacar 7000 dólares chicos y chicas de para que la apertura sea rentable ¿vale? ¿veis? ya empezamos con las tocadas de polla venga va ah me han remontado se ha sacado un M9 de 1500 pavos y ya me han remontado venga va esta caja me está tocando vale va hemos perdido todos parecía que habíamos ganado pero creo que hemos perdido todos no estoy buenísima pierdo la más gorda no de fuera cuando está en este modo me toca las pelotas esta caja yo para mí chavales no la veréis en vuestra puta vida esta caja luego veremos si hemos ganado o no dinero con este vídeo pero una dos y bastante bueno evidentemente solo he tenido dos hits en 20 cajas dos hits en 20 cajas y él ha tenido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho o sea esta ha sido la caja con más hits en teoría pero claro por parte del otro no sé no sé pero es que claro tendría que haber llegado a siete mil pavos que sería la apertura que la ha tenido y no ha sido rentable sacad vuestras propias conclusiones pero a mí me va de puta pena esta caja tenía cuatro mil pavos hoy tenemos dos mil ochocientos o sea tenemos ochocientos son tres mil he perdido mil pavos hoy bueno volveremos mañana volveremos mañana haciendo locuras hoy no ha tocado pero en el siguiente vídeo será chicos y chicas os dejo los sorteos como siempre en la descripción millones de gracias por el apoyo espero de corazón que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao i'ma run it every time bye bye ¡Gracias!